De la desesperación de saber que mi niño ya no está con nosotros, que me lo quita. La familia de Octavio Ocaña está teniendo algunos momentos agridulces. Por un lado, aún se resiente la pérdida del joven actor, que pasó de una manera completa y totalmente repentina el pasado 29 de octubre, en las calles del Estado de México. Mientras tanto, este lunes 13 de diciembre hubo una que otra sonrisa, ya que su madre, Ana Lucía Ocaña, celebró su cumpleaños número 51 al lado de su marido. Una de sus dos hijas, además de Nerea Godínez, tanto Berta como Ana Leticia Ocaña, hermanas del joven actor de 22 años de edad, compartieron a través de redes sociales, fotografías de este pequeño festejo. En sus cuentas oficiales escribieron conmovedores mensajes, dedicados a su mami, recordando como siempre a su querido hermano Octavio. Junto a una fotografía donde aparece su mamá, junto a su famoso hermano abrazándola de una manera muy cariñosa, Berta Ocaña escribió, Mamita, no sé ni qué decirte, porque normalmente es feliz cumpleaños, pero tu felicidad quedó bastante dañada. Para tu hijo, este día era de lo más importante y especial, pero para nosotros, los que quedamos, lo sigue siendo mi reina. Te amo y celebro y bendigo tu vida. Sé perfecto que tu sentir no lo siente nadie, y sé que tu mejor regalo ya se nos fue. Aún te quedan dos personitas para seguir luchando y echándole ganas. Hoy te celebra desde el cielo tu pedacito de vida. Ana Lucía Ocaña festejó este cumpleaños número 51, con un rico pastel de chocolate. En uno que otro momento también la vimos esbozar. Cierta felicidad. Su hija, Ana Leticia, hizo énfasis diciendo, que a ella le lograron sacar una sonrisa cantándole las mañanitas. Sin embargo, en otra fotografía podemos ver como la mirada de la señora, refleja la enorme tristeza que todavía siente. En otro mensaje, Berta también le escribió, fuiste muy fuerte para ser el primer cumpleaños del resto de tu vida sin tu niño amado. Según las imágenes que compartió la joven, la madre del actor festejó parte de su cumpleaños. En un estudio donde se realizan tatuajes en la Ciudad de México, la señora se quiso tatuar el nombre de su hijo, en letra cursiva y alado, la figura de un pequeño corazón con el borde color rojo. Nerea Godine es la exprometida del joven actor. También disfruta hacerse tatuajes. Por esta razón, Nerea acompañó a la que sería legalmente su suegra, a realizarse este gran homenaje para Octavio. La madre del querido actor que le dio la vida a Benito Rivers en la serie Vecinos, decidió que en esta fecha tan especial, se tatuaría el nombre de Octavio, para poder honrar su memoria. Aunque su madre siempre lo lleva en su corazón, al igual que toda su familia. La madre de Octavio afirmó que en esta ocasión, ella también lo quería llevar en la piel. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.